Disculpe mi bailador, disculpe que voy a hablar Ahora baila solito, ahora baila solito Pense mi caballero, oigan lo que voy a hablar Tenemos una bailadora que la acompañe a bailar Pense mi caballero, oigan lo que voy a hablar Deje de correa solito, no queremos ver bailar Disculpe mi bailador, disculpe que voy a hablar Ya bailaron solito, ahora baila en el Caimán Música Eres el guapa, guamante, y es tu cadencia tan fina Eres el guapa, guamante, y es tu cadencia tan fina Que quisiera disfrutarte, zapatiendo en la tarima Porque después si hay arte, hay una cintura de rima Laguna del carpintero, con Tampico te comparto Laguna del carpintero, con Tampico te comparto Pero hablando de dinero Ya estoy hielo, ya estoy harto En el ramo, guapamero Hay más, hay más de lagarto Y en el ramo, guapamero Y en el ramo, guapamero En el ramo, guapamero Que decida Por el lunes, la lunes se están Por el agresivo que hay más Con las banditas puertas ¡Suscríbete al canal!